¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer apuntes bonitos y algunos tips fáciles y rápidos para decorarlos y organizarlos para que se puedan motivar a repasarlos. Espero que les guste y vamos a comenzar con el video. El primer consejo es elegir los útiles que van contigo. Sé que es algo obvio, pero a veces usamos lapiceros que no escriben bien y yo siento que eso hace que el apunte se vea algo desordenado. Entonces elige el lapicero o lápiz que tú sientas que te ayuda a escribir mejor. Ustedes siempre me preguntan cuáles son las marcas que yo uso así que se los estoy dejando por la pantalla para que los puedan ver. Pero bueno, ustedes elijan los útiles que más les guste y con los que se sientan más cómodos y van a ver que los apuntes les van a quedar mucho mejor. El segundo consejo es practicar tu letra escribiendo el abecedario o alguna frase que tenga todas las letras como la que estoy escribiendo yo ahorita. Pero bueno, para mí ese es un paso súper importante porque cuando tenemos una letra desordenada nuestros apuntes también se van a ver desordenados y yo siento que esto hace que nos podamos confundir al momento de repasarlo o que ni nos den ganas de revisarlo porque sentimos que no se entiende muy bien la información. Entonces si es que sienten que sus letras son un poquito desordenadas pueden ir practicando poco a poco para que sea más legible y se vea más ordenado. Yo ya hice todo un video dedicado a cómo mejorar tu letra con tips súper fáciles y simples así que se los estoy dejando por la pantalla por si todavía no lo han visto. Pero sí, creo que una vez que practiquemos nuestra letra para que se vea más ordenada va a ser que nos motivemos mucho más y los apuntes salgan mejor. El siguiente truco es elegir la letra que más te guste para hacer tus títulos. Pueden agarrar una hoja e ir escribiendo el título de diferentes formas para que tengan muchas ideas y después pueden ver cuál les gusta más. Si es que quieren un poco de inspiración sobre cómo hacer títulos súper fáciles pero que se vean lindos ya hice un video sobre eso así que se los voy a dejar por la pantalla por si lo quieren ver. Pero bueno, creo que tener un título bonito va a ser que al momento que tengan que repasar sus apuntes puedan saber el tema de cada hoja súper rápido porque el título va a ser lo que más resalta y así no se demoran buscando tema por tema en sus cuadernos. Otro tip es usar colores Yo siento que un apunte que esté escrito solo con lapicero o lápiz se ve algo aburrido y hace que no me den ganas de repasarlo entonces siempre me gusta usar aunque sea un color para escribir las palabras importantes decorar los subtítulos, el título, etc. Entonces puedes crear una paleta de colores dependiendo de lo que más te gusta a ti y un consejo es que no uses tantos colores porque de repente puedes sentirte abrumado y te vas a demorar mucho más haciendo los apuntes en especial si es que el profesor habla súper rápido en clase no te va a dar tiempo de estar cambiando color por color así que yo creo que de dos a tres colores estaría bien. Cambia las viñetas simples por algo lindo y colorido Yo normalmente suelo poner puntos o guiones del lapicero que estoy usando y creo que esto se ve algo aburrido entonces para hacer que resalten más y se vean más bonitos pueden cambiar eso por otras cosas como flechas, estrellas, no sé pueden hacer lo que ustedes quieran y algo que les recomiendo es que lo hagan con el color que usaron para hacer el título o el subtítulo para que resalte aún más sé que es algo súper simple pero de verdad se nota bastante sus apuntes se van a ver mucho más bonitos y se van a sentir más motivados a repasarlos. Otra cosa que pueden hacer para decorar los apuntes es usar divisores bonitos para cambiar de subtema si sienten que decorar el subtítulo no es suficiente puedes usar un divisor para que te des cuenta que debajo de este estás escribiendo un tema completamente distinto al anterior o de repente lo puedes poner antes de escribir un ejemplo o algo así no tienen que hacer divisores súper elaborados creo que si haces algo súper simple pero le agregas un poquito de color se va a ver muy bonito aquí les estoy enseñando algunas ideas pero ustedes saben lo que pueden hacer porque sé que en clases normalmente no tenemos mucho tiempo de hacer cosas tan elaboradas y bueno si a quien no les da tiempo un truco es dejar un espacio para el divisor y luego cuando tengas más tiempo lo puedes hacer con más calma para que quede más bonito si quieres darle aún más color a tus apuntes y no sabes cómo puedes usar post-its los post-its son súper útiles para esos momentos que los profesores dan información extra y ya no tienes espacio en dónde escribirlo lo puedes poner todo en un post-it pegarlo al costado y listo se ve mucho más ordenado hay más espacio y más color a mí me encanta usar post-its para poner información importante porque siento que es lo que más llama la atención de todo el apunte entonces siempre trato de poner lo que yo considero que es importante ahí y si quieres una vez que pegues el post-it lo puedes decorar para que llame aún más la atención si es que pusiste información que es esencial para ti otro consejo para hacer que tus apuntes se vean más bonitos es decorar los títulos así como hicimos que el título se vea bonito decorar el subtítulo va a hacer que también resalte mucho más y así va a ser más fácil que puedan identificar todos los subtemas del apunte esto de verdad es demasiado útil en especial cuando le quieres dar una repasada rápida a tus apuntes porque yo siento que cuando lees los subtítulos hace que recuerdes la información de cada uno entonces así es mucho más fácil repasarlo cuando están apurados así que decorarlos para que llamen la atención no solo va a hacer que tus apuntes se vean bonitos sino que te ayude mucho al momento de tener que repasarlos si es que están apurados finalmente el último consejo para decorar los apuntes es usar banners esta es una forma súper rápida y simple de hacerlo porque son muy fáciles de dibujar pero hacen que el apunte se vea mil veces más bonito y ordenado no sé por qué pero a mí me encanta cómo se ven no sé, siento que le da un toque diferente al apunte pueden hacer banners súper simples si es que no tienen tiempo o hacerlos un poquito más elaborados con rayitas y colores dependiendo de lo que ustedes quieran pero yo siento que los banners siempre hacen que los apuntes se vean más lindos y listo así es como quedan mis apuntes espero que les haya gustado el video y que les sirvan los tips para que puedan tener apuntes organizados y lindos que los motive a repasarlos y bueno eso es todo y ya nos vemos en el próximo video ¡Chau! Música 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 ¡Suscríbete al canal!